porque a ver si este tiene ID, cliente, ID, total, cliente, no, no vamos a instanciar de nuevo un pedido, no, entonces vamos a intentar setearle los valores, vamos a intentar aquí, vamos a decir a pedido, por el método set vamos a hacer pedido 1, que era mi objeto con el cual yo había comparado, por tanto esta lista pertenece a ese pedido 1, vamos a hacer set, set detalle, fíjate que recibe una lista, que lista la voy a mandar acá, bueno acá te aparece detalle, pero acá va un array list, que sería lista nueva, por aquí, le paso lista nueva, vamos a ver si se han seteado los valores, bien, perfecto, hasta ahí yo tengo pedido, el pedido tiene que estar aquí, en la parte de su lista, le voy a asignar esta lista nueva que he usado como filtro, y tiene que llegar a pedido, y yo digo como hago para mostrarlo, podemos hacer, modificando este último tu stream, lo vamos a sacar, y vamos a generar otro nuevo, pero que contenga la lista, generar tu stream, seleccionamos todo hasta la lista, y ahí está, fíjate que al final seguro te he agregado una más, detalle, detalles, toda esta lista se tiene que mostrar, ahora, estamos bien, ahora, pero cuánto te tienen que mostrar, seguro el que tiene, a ver, vamos a ver, el que tienen pedido que es 1, solamente son, el detalle, este te doy de 3, para este lo vamos a cambiar, detalle 3 tendré que decir, acá, y acá le vamos a poner el precio del producto, va a la cantidad, le vamos a poner 5, para que sea diferente, bien, el p1 tiene asociado dos detalles por lo menos, acuérdense bien estos valores, el que tiene id 2, y el que tiene id 3, entonces pedido 1, me tendría que mostrar cuando ejecute el tu stream, si, si, cuando ejecute esto, me tendría que salir, el detalle, cual, detalle, con id 2, y el detalle con id 3, porque están asociados a pedido 1, vamos a ejecutar esto, vamos a guardar, ahí está, no se preocupen, vamos a ver si ejecuta o no ejecuta, limpiamos, ejecutamos, y vamos a ver, y aquí, ¿qué pasó? bien, 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 aquí, fíjense, ahí está, lanzó una excepción, en la parte de plato, ¿por qué seleccionó plato? vamos a ver, está en la parte de plato, bien, descripción, id, plato, tiene id, descripción, y precio, nada más, y en detalle, también está soltando, en pedido, también está soltando, una excepción, si, acá hay un error, vamos a intentar corregir, bien, ¿por qué será esa parte? a ver, vamos a ver, bien, para solucionar un error, vamos a ver, si está bueno también que lo resuelvan, bueno, vamos a ver, vamos a, esto lo vamos a sacar un ratito, y solamente aquí voy a mostrar la lista nueva, esta lista nueva seguro va a tener el filtro, así que vamos a hacer, se hizo, lista nueva, ahí está, vamos a mostrar la lista donde se hizo el filtro, ahí está, detalle, bueno, acá lo único que aparece es cual son, tenemos dos pedidos, tres detalles, esos detalles, lo agregamos, lo hemos agregado, luego recorremos la lista, creamos una lista nueva, recorremos la lista de detalles, si estos se cumplen, si son iguales, lo guardamos, y aquí, fíjate que lista nueva tiene este detalle, el de ID2, y aquí también tiene, a pedido uno, ¿por qué muestra pedido? ah, sí, porque ese detalle tiene la suciedad a un pedido, luego van a ver otro aquí, detalle ID3, y muestra todos los datos, bien, entonces, sí sabemos que aquí que en lista nueva se está guardando, ahora vamos a ver lo que pasa aquí en esta línea, ¿por qué no se está ejecutando esta? vamos a ver esto, hasta ahí está bien, sí, sí, hemos guardado los cambios y sigue lo mismo, pero ahora, pedido uno, sí, fíjate que, a ver, si ejecutamos esto, es que este era el error, vamos a ver, vamos a probar, y ahí está, este es el error, pedido uno, toString, vamos a comentarlo un ratito, vamos a volver a la parte de pedido, vamos a corregirlo, sí, vamos a sacar este toString, y vamos a volver a la anterior, creo que era este, control Z, ahí está, sí, este era el anterior, lo que voy a hacer, es, comentar esto, y vamos a mostrar el pedido uno, a ver si ahora funciona, bien, pedido uno, tiene un total de cero, clientes, el cliente del ID2, sí, está mostrando al objeto pedido, mediante ese toString, este toString, bien, todo este toString, todo, 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 eso es lo que está mostrando, está bien, y total no tiene nada, pero ahora decimos, quiero ver si llegó la lista realmente, por tanto, lo que yo voy a hacer aquí, un método, un método rápido nada más, public, public void, mostrar lista detalles, que me muestre la lista de detalles, para ver si llegó correctamente, mostrar lista detalles, y aquí, lo que vamos a hacer, es recorrer la lista de detalles, que tenemos en pedido, aquí en pedido, tienen una lista de detalles, fíjense, si entonces vamos a recorrer esa lista, es lo único que vamos a hacer, es un for, for each, que cada uno sea un detalle, de, vamos a poner un siso, nada más para ver, si contiene realmente, la lista, sí, entonces yo digo, aquí, a pedido uno, le asigno, le seteo esta lista nueva, y luego, bueno, no quiero el toString, vamos a sacarlo un ratito, y luego le digo, pedido uno, che pedido uno, punto, ejecuta el método, pedido uno, punto, ejecuta el método, mostrar, vamos a ver, si muestra, realmente la lista, bien, fíjate que, la lista llegó bien, porque es, el ID dos, y el ID tres, fíjate que pedido uno, está ejecutando este método, control, y abrís la declaración, esto está recorriendo detalles, detalle, es la lista, que está dentro de pedido, estamos bien hasta ahí, y lo está mostrando, por tanto, si llegaron, entonces bien, perfecto, si llegaron, si quieren lo dejan en este método, es para probar nada más, de paso tenemos más métodos, vamos a crear otro método, pero ahora, este método va a ser, un método void, nada más que diga, calcular, calcular total, y eso es lo que tenemos, en nuestro diagrama, calcular total, que este pedido, cuando yo llame este método, que lo calcule al total, si automáticamente, bien, vamos aquí a esta parte, y que no reciba nada, yo voy a decir, punto, no, primero vamos a, para calcular el total, tengo que sumar todos los detalles, de este detalle, tengo que tomar su subtotal, y de este detalle, su subtotal, que serían, 3000 más 1000, 4000, entonces aquí, que tengo que hacer, lo primero, un acumulador, vamos a crear un acumulador, en este caso de dinero, sería doble, suma, le vamos a poner en cero, vamos a hacer un for, vamos a hacer un for each, que es más rápido, ahí está, que cada objeto se llame de, vamos a recorrer la misma lista, ahora, en vez de mostrar un mensajito, yo, lo que voy a hacer, es acumular, vamos a decir, asuma, le voy a asignar, suma, más que, más de ese detalle, ese detalle, punto, get, cuál vamos a conseguir, el subtotal, yo quiero solamente, el subtotal, de ese detalle, estamos bien, entonces, de ese detalle, se vaya y se acumule, en el acumulador, esa es una de las formas, de ponerlo, otra de las formas, de poner esto, es poner solamente así, que es prácticamente, decir lo mismo, que estaba cerrando, bien, acuérdense, eso en java, también se puede, pero lo dejemos así, creo que lo entienden mejor, listo, entonces estaríamos acumulando, en el acumulador, y yo después digo, suma, entonces es el valor total, ese valor de suma, yo lo quiero asignar, a la variable total, entonces yo digo, bueno, luego que termine ese for, yo digo, this punto, total, le voy a asignar, suma, perfecto, que se termine de sumar, y que se asigne, a total, volvemos aquí, digo, está bien, está mostrando los detalles, dejemos eso, para que se muestre, vamos a decir, pedido uno, punto, pedido uno, no, punto, vamos a llamar, el método calcular, calcular total, si, si lo ejecutamos, obvio que no va a aparecer nada, acá abajo, bien, porque no aparece nada, porque está bien, se ejecutó, le dio el valor a total, que es el valor acumulado, de todos, los subtotales, de cada detalle, que tiene ese pedido, pero, no se está mostrando, no está haciendo nada, aquí podríamos poner, uno que retorne, que sería un doble, y que retorne este valor, del total, otra forma que podríamos hacerlo, bueno, una forma para ver, que realmente es así, no vamos a ponerle aquí, de tipo doble, que retorne un valor doble, por tanto aquí te va a pedir un retorno, y vamos a decir, retorname this punto total, o suma también, sería lo mismo, si, vamos a ver, ahora acuérdate que el método, devuelve algo, si devuelve algo, la declaración es diferente, ya no tiene que estar ahí solito, sino que, podríamos mostrarlo dentro de un sisa, ahí está, vamos a ver el total de ese pedido, 4,000, ¿viste? sumó todos los detalles de ese pedido, y tenemos un total de, 4,000 pesos, y está, está bien, está perfecto, pero fíjate que el valor solamente, cuando yo llamo a este método a calcular, total del pedido, cuando yo llamo a este método a calcular, recién se calcula el pedido, lo que podemos hacer, es que, está bien, ese calcula el total del pedido, pero, yo lo que voy a hacer, es que cuando, a ver, cuando llamemos a ese calcular, está bien, esto, yo sé que retorno a un doble, pero también, si lo dejamos en void, si lo hubiéramos dejado en void, que no retorne nada, acuérdate que ya se le setea, un valor, ¿a quién? al total, que es el valor de la suma, por tanto, imagínate que el atributo, ya lo tiene ese valor, por tanto, lo que vamos a hacer, cuando es void, fíjate que no se puede poner, dentro de, un siso, un system open line, voy a llamar al método, y luego voy a hacer un siso, del pedido, y voy a poner, pedido 1, ¿no? punto, tubestream, muéstrame los datos, de ese pedido, y fíjense, que ese pedido, va a aparecer con un valor de, el pedido, con id 1, tiene un valor total, de 4000, el cliente asociado, es este, ¿estamos bien? y esto, acuérdate, los primeros que aparecen, son la lista de detalle, asociada a ese pedido, mostrar lista de detalle, ¿estamos bien? y acá estamos llamando al método, calcular total, de ese pedido, de esta forma, cuando llames a pedido, llamas a su método, y ya está, ya calcula, y le da el valor, al atributo total, y entonces total, ya tiene un valor, por tanto, a la siguiente línea, que yo ejecute, yo ya sé que pedido, tiene un valor, tu string, y ya no va a mostrar, un valor de cero, en el pedido, sino que va a mostrar, el valor, de la suma, que se ha asignado, anteriormente, si por el método, bien chicos, con esta parte, fíjense, bueno, usé pedido 1, vos podés usar pedido 2, y sería lo mismo, cambia en vez de pedido 1, pedido 2, para todo esto, pero la idea es primero, bueno, intentar que esa lista, de detalles, si, que sean igual, al pedido, que estamos buscando, sea asignada, a ese pedido, si, y eso es lo que hicimos aquí, a pedido, una vez que hicimos el filtro, esa lista nueva, se la pasamos, a la lista de detalle, si, aquí, de pedido, si, vamos a este pedido, le asigne esa lista, si, por el set detalle, acuérdate, detalles, es una lista, que está dentro de pedido, bueno, y luego, mostramos, para ver, si realmente había llegado, o si no salía el error, si, y, luego, lo que hacemos es, llamar al método que calcule, como ya nos aseguramos, con este método, que realmente llegó a la lista, entonces, ya estamos listos, para ejecutar este método, calcular total, si, de este objeto, calcular total, estamos bien, ahora, eh, si, y luego lo mostramos, nada más, no hay más que otro, pero eso sería, como relacionando, prácticamente, el objeto, si das cuenta, tiene un funcionamiento, eh, fíjense, este funcionamiento, que tiene, prácticamente, primero, se crean las clases, que no son independientes, luego se va relacionando, acabamos relacionando, también, y luego, podemos solucionar, ese problema, digamos, en cuanto a la, bidireccionalidad, aquí, bidireccional, como, acordé que en esto, había una lista de detalles, por tanto, bueno, en este caso, como estamos haciendo clases, nada más, estamos resolviendo, así simulando, si, en cuanto, en base de datos, cuando usamos otras, cosas, hay una sentencia, que ya hacen, esa parte de, relacionarlo, solo, digamos, yo llamo pedido uno, y ya me trae todos los detalles, asociados a ese pedido, no hay, hay que hacer una consulta, nada más, bien, pero este simulando, estamos trabajando, a nivel de clase, todavía, no con base de datos, pero, algo así, sería en la base de datos, para que, podamos traer las cosas, bien chicos, nos vemos en el siguiente video, espero la haya servido, bueno, suscríbanse al canal, que voy a estar subiendo, los siguientes videos, nos vemos en el siguiente clase, gracias, 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 Gracias por ver el video.